Hola a todos, soy Celia y hoy vengo a explicaros un poquito cómo funciona esto de los castings de GoTalents si estáis pensando en concursar, para que veáis un poquito cómo va funcionando todo, cómo son los pasos y a ver si esto os puede ayudar en algo. Bueno, lo primero que os pedirá será un vídeo de vosotros realizando una actuación, todo esto telemáticamente online. Vais a tener que enviar un vídeo enseñando vuestra habilidad, vuestra actuación, lo que sea que queráis enseñar y junto a esto os van a hacer rellenar una serie de preguntas, un formulario en el que vais a tener que responder sobre vuestra edad, sobre vuestras ambiciones, sobre a qué os dedicáis, por qué queréis ir al casting de GoTalent, qué haríais si ocurriese tal cosa, bueno, en fin, preguntas de este estilo. Luego, en mi caso, yo pasé esta primera parte, entonces a partir de ahí te citan para que presencialmente hagas el casting. Los castings están en diferentes ciudades, no solamente en Madrid, me parece que también había, no sé si en Madrid seguro, luego creo que estaba también en Mallorca, no sé si en Sevilla... Una vez que hayáis pasado esta primera parte, después de decidir dónde queréis hacer el casting, os citarán a una cierta hora, normalmente a mí me citarán bastante prontito, creo que, no sé si a las 8 puede ser, pero bueno, te hacen estar un poco antes, no sé si media hora, una hora antes, o al contrario, a las 9, y te hacen estar a las 8, en fin, y bueno, el día que llegué había una cola inmensa, y esto fue en mi caso, yo me presenté en Madrid, por cierto, además estaba preparando una actuación de canto, y bueno, la cola era larguísima, y tienes que esperar muchas horas, eso sí, no solamente para pasar toda la fila, sino que luego, cuando ya has pasado la fila, tienen que ofrecerte una pulsera, la pulsera cambiará, variará de color según tu especialidad, en mi caso fue el canto, y todos los que teníamos, los que estábamos relacionados con la música, con las actuaciones así musicales, teníamos una pulsera verde. Os irán pasando de sala en sala todo el rato, y pensad, vamos, las horas que echaréis ahí, porque os ocupará todo el día, o sea, que tendréis que pediros seguramente unas vacaciones, por lo menos para ese día, si estáis trabajando, porque yo, ya os digo, estuve esperando de 8 de la mañana a 8 de la tarde, y luego realmente, o sea, la mayoría de tiempo te la pasas esperando, y eso sí, conociendo a gente, yo tuve la suerte de conocer a gente muy divertida, muy agradable, y hoy en día todavía tengo contacto con ellos, y bueno, por eso la verdad es que no me arrepiento nada. Bueno, ¿estamos preparados? ¿Estás preparada, Raúl? Sí, I'm ready, ready, ready. ¿Estáis preparados, chicos? Vamos, estamos preparados. Estoy haciendo un vídeo de recuerdo, ¿preparados todos? No, 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 no. ¿Noa? ¿Dónde está Noa? Pues nada, vamos, estamos esperando a vos, que esto es interminable, pero bueno, poco a poco, y suerte para todos. Pero es verdad que le echas horas, y luego realmente el momento de la actuación son, creo que solicitan unos dos minutos de actuación, es decir, de ahí son solamente dos minutos, después de todo lo que has esperado, dos minutos. Luego, en mi caso, si por algún, por lo que sea, les ha resultado, les has caído en gracia al jurado, que por cierto, era un jurado súper simpático, súper jovial, no os imaginéis los típicos así cascarrabias, sino en mi caso tuve muy buena suerte, y la verdad que me tranquilizaron mucho, pues ellos me pusieron otra pulserita más, por si luego me realizaban alguna entrevista, eso sí. Cuando ya se ha acabado tu actuación, y te han puesto esta pulserita, que no será todos, te van a pasar a una nueva sala donde realizarán las entrevistas. Es definitivo, es decir, si te ponen esta pulsera, ¿seguro que te cogen? No, porque a mí me pasó, y bueno, en la última fase, lamentablemente no la conseguí, pero bueno, la verdad es que no me arrepiento de nada. Luego, creo que tardaron más o menos, tardaron más o menos unas semanas, un mes como mucho, en dar los resultados, con lo cual tampoco os sufríais, pero no tanto, esperando, no tanto, tanto tiempo. Y ya bueno, esa parte, si tuvieseis la suerte de pasar este casting presencial, ya sí que iríais directamente al programa. Puede ser que no hayáis pasado, pero que igualmente tengáis la oportunidad de veros un cachito de vuestra, no tanto de vuestra actuación, sino de vuestra entrevista dentro de lo del programa. Luego también, si me permitís, os voy a dar un consejo, la verdad es que no será del agrado de todos, pero bueno, creo que os servirá. Tenéis que tener en cuenta que estáis en un show, que estáis en un programa en el que, en el que a veces cuenta más la historia que haya de fondo, el show que hagas que es la propia actuación. Con lo cual, sed listos y tirad de ahí. Si habéis tenido, por desgracia, algún acontecimiento en vuestra vida que ya ha sido muy duro, alguna pérdida o eso, es el momento de sacarlo a relucir. Y sí, la verdad es que no es algo bonito de decir, pero hay que saber jugar bien tus cartas. Yo, lamentablemente, o mejor dicho, de buenas, o sea, he tenido la suerte de que la verdad es que mi vida es muy aburrida, con lo cual no he podido sacar mucho juego de ahí. Pero bueno, a lo mejor vosotros tengáis, yo qué sé, una historia que pueda ayudaros a pegaros ese empujoncito. Yo estaba convencida de que la actuación me había salido fatal, porque la verdad es que estaba súper, súper nerviosa y los nervios me juegan muy mala pasada. Pero después de salir, me dijo que la compañera que seguía después de mí, que se ve que los jueces comentaron, dijeron que les había gustado mucho y que, bueno, yo, aunque no me hayan escogido, la verdad es que me quedo con eso y estoy muy contenta. Y muchas gracias también a mi amiga por haberme animado, porque la verdad es que yo estaba pensando después de tanto rato y lo he hecho horrible. Pero bueno, mientras les haya gustado a los jueces, yo estoy contenta. Así que nada, si estáis pensando en concursar, vosotros tranquilos, ya veis que conoceréis a mucha gente diferente, que ya no es sólo si os escogen o no, sino el hecho de estar en un sitio donde hay diferentes personas que tienen diferentes ambiciones y que saben lo duro que es el artista y saben lo que es sentirse también rechazado en otros castings, porque es que había gente que es que había participado como en cinco castings y eso y los habían escogido ahora. Y o sea que no os preocupéis, en mi caso fue el primero, pero vamos, que también me dijeron que no. Así que mucho ánimo si os presentáis y hacedlo las veces que tengáis que hacerlo. No os preocupéis, en la primera os dicen que no. Así que muchos besitos y ánimo. ¡Suscríbete al canal!